Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass En esta ocasión traemos el juego Other Wheels, un juego en el que vamos a conseguir dos logros muy rápidos y de forma muy sencilla Le damos a la A para comenzar, nueva expedición Esperamos que cargue, le damos a la X para despertarnos Y lo primero que vamos a hacer de forma muy rápida, ponernos encima de la hoguera, ¿vale? Para morir, tenemos que morir en los primeros 60 segundos para que nos salte el logro Ahí está, hemos muerto y nos salta el primer logro Forma muy rápida y muy sencilla, solo hemos tenido que morir quemados ¿Eso qué es? Nada Eso es indoloro Omitimos Y le volvemos a dar a la A para comenzar Nueva expedición X para despertarnos Nos acercamos a la vera, pero sin subirnos a ella Le damos a la X para asar esto Con el gatillo de la derecha lo acercamos X apagar y X comer Esto lo tenemos que realizar 10 veces, ¿vale? Cuando nos comamos 10 de estos X apagar, X comer Reemplazar, de nuevo Llevamos 2 Apagar, comer 3 4 5 6 7 8 9 9 Este es el último supuestamente 10 Saber si salta el logro No salta Vamos a seguir Mira, acaba de saltar Pero este no lo vamos a comer de regalo Estos son los dos logros que vamos a conseguir de forma rápida y sencilla En este juego Así que nada, espero que os silba Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!